Hola que tal amigos Vamos con la segunda edición Aquí dentro de nuestra sección Nuestro compañero Joaquí Con este Hard Live Music Vamos un poquito Más del sexto sonido Vamos a divertirnos un poquito Primero pues me tocará A mí un poquito de pachanga Y luego viene aquí Joaquí metiendo Caña Espero que lo paséis muy bien Por cierto Leeremos todos los mensajes que vayan por aquí abajo Venga, venga Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo a calentar aquí, ya viene Joaquí Pegándome patadas Esto no puede ser Bueno, después de mi set, despacito Despacito, ahora va Ahora va la caña Joaquí, ¿todo preparado? Todo preparado Pues venga, cuando quieras, set de DJ Joaquí Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah No, no, no ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Faki, gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!